Otra vez miro hacia atrás Buscando inmensidad casual Déjame, quiero borrar Esa necesidad de andar Esperar un vendaval Para cambiarme la señal Caminar hasta asfixiar El paraíso mental Espellas caerán Al mar El fuego ritual Audaz 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 Mírame, soy la mitad De lo que quise ser Jamás Soy como un antifaz En un espejo de Cristal En un espejo de Cristal En un espejo de Cristal Cristal